Personal de base de la penitenciaría del estado de Oaxaca pararon labores ante la invasión de ratas en las áreas de archivo y la subdirección técnica jurídica principalmente. Exigen al director de la penitenciaría, Omar Lumbreras, y al director de reinserción social, Heriberto Antonio García, pongan atención en el asunto a fin de exterminar esta plaga, que se originó al interior de la penitenciaría y se ha propagado hasta el área laboral de los colaboradores. Insalubridad porque existen ratas muertas, ratas vivas en todas las áreas, paseándose, brincando en los escritorios, excremento de rata, todo lo que genera la rata, pero la solución que le han dado nada más es limpiar con cloro, vino, con cualquiera así desinfectante, pero de fondo no lo han atendido. Ante esta situación, acudió personal de limpieza para hacer el aseo superficial. Sin embargo, los casi 250 trabajadores piden que se haga una limpieza general y profunda, que se tomen medidas estrictas para evitar que la plaga se propague. Los archiveros son invadidos por los roedores y aquellos que se han muerto provocan olores fétidos que impiden a los trabajadores realizar sus actividades normales, lo cual es una situación insalubre para cualquiera de los mismos. La mayoría de los roedores pasan por huecos, me imagino que ya hicieron por la tierra y ya se vinieron para la oficina. ¿Y de este lado no han tenido quejas? Pues es de este lado donde queremos que las exterminen. Claro que para exterminarlas a fondo pues deben de fumigar aquí y ahí adentro. Con imágenes de Rafael Vargas, información Celestino Chacón, MBM Televisión.